Sería medio válido porque miramos... ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! Si os ve igual, la cámara es aquella y si no, estáis tapando a la gente. ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando aquí! ¡Ya está grabando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tac it in! ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, Marta. Marta. Muy bien. 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 04. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!